La eliminación de la Juventus en Champions League tuvo graves consecuencias. No solo la caída en la bolsa de valores, sino ahora una posible salida de Cristiano Ronaldo. De acuerdo a información del diario La República, el portugués no tiene contemplado cumplir su contrato con el equipo de Turín. Siempre y cuando la Juventus no arme un equipo de calidad para ganar la Champions League. La próxima campaña debería ser la última de Cristiano en Italia, dice el medio ya citado. En referencia a la permanencia de Cristiano, la información ya citada, es respaldada por la Gazzetta de Giosport. El medio italiano dice que Cristiano Ronaldo pidió grandes fichajes para la siguiente campaña. Asimismo señala que tras caer ante el Ajax, hubo un silencio ensordecedor en el vestidor, y es que fue la primera vez en toda su carrera, que el portugués no se mete entre los cuatro mejores de Europa. Durante la fase de eliminación directa de la Champions League, la Juventus solo marcó cinco goles. Todos fueron de Cristiano Ronaldo. Hizo tres ante el Atlético de Madrid y dos más ante el Ajax, repartidos en los partidos de ida, y vuelta en los cuartos de final. Al paso de 38 partidos, en la que ha sido su primera campaña con la Juventus, Cristiano Ronaldo suma 26 goles y 12 asistencias. Ha participado en más del 50% de los goles del conjunto de Turín, sin embargo después de temporadas consecutivas en las que conseguían el doblete, ahora solo serán campeones de la Serie A. En la Coppa Italia fueron eliminados por el Atalanta en cuartos de final, misma instancia en la que salieron de la Champions League. Cristiano llegó a la Juventus para este año, tras nueve temporadas en el Real Madrid. El contrato que firmó con el equipo italiano lo vincula hasta 2022. ¡Suscríbete al canal!